Bien, ayer hubo un día, fue un día especial, no solamente porque celebramos el Día del Niño, sino que también se hizo una ceremonia muy importante en el Salvador del Mundo y también en Santa Tecla, en el Palacio Tecleño. Y fue que se iluminaron los mejores monumentos de nuestro país, los monumentos más importantes de nuestro país de rosa, porque esto como iniciativa para lanzar la campaña del mes de octubre del cáncer de mama, y veíamos ahí al Salvador del Mundo y también teníamos a las diferentes chicas de Edificando Vidas y también en este caso estaba el alcalde de San Salvador, Neto Mason, y su esposa, y se iluminó pues de rosado el Salvador del Mundo, que por cierto todo el mes va a estar de esta forma. Sí, y miren, esto lo hacemos desde hace ya un par de años, pero últimamente más instituciones se nos están acercando y ya saben que la Fundación Edificando Vidas está a cargo de la lucha contra el cáncer. Hay más instituciones, pero ellos son los pioneros y quienes están trabajando con nosotros de la mano. Y de hecho estamos visibilizando esto y estamos haciendo conciencia en muchas mujeres para que se puedan ir a hacer el examen. Hay imágenes de la gran vía, ¿sí? Este es el momento a donde se van a iluminar de rosa y esto es como un mensaje, o sea, no es solo para que se vea bonito, se ve bonito de rosa, pero es para llevar el mensaje y decirle a las mujeres háganse el examen de mama. Una, importante, si usted lo detecta, a tiempo es curable, lo puede prevenir. El Palacio Tecleño, miren. Otro lugar que estuvo ahí, Ana, si estuviste por ahí tú también, el Palacio Tecleño pintándose de rosa. Por supuesto que sí, estábamos ayer por la noche porque este es un mensaje para llevar solidaridad. Un montón de personas y tú ya lo decías, la gran vía de un salvador del mundo, el Palacio Tecleño tampoco fue la excepción que nos unimos a esta campaña contra el cáncer de mama. Nos queremos solidarizar, un mensaje para que todos, todos, todos hagamos conciencia, tanto hombres como mujeres, hagamos conciencia en esta campaña contra el cáncer de mama. Que todo nuestro tócate para que no te toque, ese era uno de los lemas de las campañas de años anteriores, pero es importante siempre tenerlo en mente. Mujer, si usted no se ha hecho todavía el examen de mama, autoexamínese, vaya donde el médico. Mire, a tiempo todo es mejor. Sí, y miren, también a las mujeres que están pasando un momento difícil ahorita, que están luchando contra un cáncer, también les mandamos un mensaje, no están solas. Sí, les estamos apoyando en todo lo que podemos, tratamos de hacer actividades. Ya vieron hace un par de días la donación de cabello que lo hicimos por segundo año consecutivo, que ha sido un éxito total. Muchísimas gracias a todas las personas que se han acercado y han donado el cabello, porque en su gran mayoría lo han hecho mujeres, pero han llegado hombres también que han donado su cabello, son años y años de crecimiento y lo donaron, así que ahí lo tiene. A partir de, bueno, desde ayer ya comenzamos con esta campaña y se lo vamos a estar diciendo todos los días, no nos vamos a cansar. El mes rosa. El mes rosa, exacto. Hágase el examen, ¿sí? Sí, súmate a la prevención, se llama nuestra campaña. Todos los días se lo vamos a recordar, oye, hasta que se vaya a hacer el examen. Henry, y Ana, yo creo que es muy importante hacer conciencia a todas las personas que se hagan ese examen, porque hay casos de mujeres que se han dado cuenta que tienen un bultito algo a tiempo y no han necesitado tener tratamientos sumamente dolorosos y agresivos, porque, bueno, obviamente hay diferentes formas de atacar el cáncer y si uno es también tajante a la hora de atacarlo, pues, y a tiempo, lo puede lograr y puede salir. Pero si te das cuenta tarde también, no perder esa fe de poder salir de esto, porque hay muchas sobrevivientes, hay muchísimas mujeres sobrevivientes, hombres sobrevivientes también de cáncer de mama, porque es algo que no solamente le da a las mujeres, sino que también a los hombres. Sí, y ¿sabes qué es lo que pasa? Tanto hombres como mujeres también tenemos miedo de acercarnos al médico por recibir una mala noticia, pero es mejor acercarnos a tiempo, donde podemos que el cáncer no sea tan agresivo, sino que nos den esa noticia, pero que nos digan de aquí a seis meses vas a estar libre, algo con lo que nosotros podemos luchar a que nos digan, no, esto ya es un cáncer avanzado, o sea, es mejor vencer ese miedo, hay que vencer ese miedo para que así nosotros podamos prevenir. Exacto, así que súmese a la prevención.